Hola, ¿qué tal están? Hablando del coraje. El valor es algo que todo el mundo desea tener. Es un atributo de la personalidad que nos ayuda a superar mejor los reveses de la vida y nos hace vivir mejor en cierta medida. Por tanto, es una cualidad importante de la personalidad el tener coraje, el tener fuerza, el tener también una cierta ambición, que no sea desmesurada, pero que sí nos ayude a vivir de una manera más profunda, más plena y, en definitiva, a llegar a ser lo que queremos ser. Voy a comenzar a comentar algunas frases famosas sobre esta cuestión del coraje y empiezo por la siguiente de Nelson Mandela, el gran luchador contra el racismo en Sudáfrica, que llegó a ser presidente de Sudáfrica, etc. Aprendí, dice Mandela, que el coraje no era la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. El valiente no es el que no siente miedo, sino el que vence ese temor. Y para vencer ese temor habría que añadir a Nelson Mandela que se necesita una cierta conciencia de que esa es la mejor actitud, de que si somos débiles y pusilánimes, perderemos muchas oportunidades en la vida, no haremos muchas cosas que podríamos haber hecho y, en definitiva, perderíamos parte de la vida que queremos realizar. Por tanto, ante esa situación, pues hay que poner todos los medios para llegar a conseguir lo que realmente deseamos. En otra de estas frases sobre el coraje, dice el gran escritor William Follner lo siguiente. No puedes nadar por nuevos horizontes hasta que tengas el coraje de perder de vista la orilla. En efecto, instalarnos en una zona de comodidad, en lo que actualmente se denomina la zona de confort, que ha sido objeto de numerosos artículos, libros, etc. para explicar lo que es y también cómo perjudica a las personas, pues hay que tener presente que esto es la realidad de las cosas. Si una persona se instala en la zona de confort permanentemente, pierde muchas posibilidades, muchas oportunidades de desarrollarse mejor, de conseguir más cosas en su vida, de sentirse más feliz también, como no. Y, en definitiva, pues hay que considerar que la vida es una gran aventura y, por lo tanto, la zona de confort hay que descartarla, salvo por situaciones especiales en las que haya que descansar o en situaciones de estrés, etc. Pero, en condiciones normales, pues hay que aventurarse, hay que ambicionar nuevas posibilidades, nuevos logros, etc. Por supuesto, siempre con prudencia, pero siempre con energía y con determinación, que es una palabra que se puede poner claramente en relación con el coraje. Hay que tener determinación en la vida, proponernos unas metas determinadas, unos objetivos o unos proyectos y conseguirlos, cueste lo que cueste, poniendo todos los medios para que eso llegue a ser una realidad, ese objetivo, ese proyecto que se convierta en una auténtica realidad palpable. También dice Cummings lo siguiente, en otra frase también muy interesante, se necesita coraje para crecer y convertirse en lo que realmente eres. Entonces, efectivamente, las grandes personalidades que han existido a lo largo del mundo, las grandes gestas, las grandes hazañas, pues los grandes escritores, artistas, científicos, inventores, etc., lo han sido sobre todo por su persistencia, por su tenacidad, por su perseverancia en definitiva, podemos decir, por su coraje ante lo que tenían que realizar. No se rindieron nunca. Y eso también lo dicen actores famosos como Antonio Banderas, por ejemplo, lo dice continuamente en algunas frases que repite en las redes sociales para inspirar a los jóvenes especialmente, pero que es algo aplicable a cualquier persona y a cualquier edad, pues siempre se puede conseguir lo que se quiere, lo único que hace falta es dedicar tiempo y energía y trabajar duro o muy duro para conseguir lo que uno quiere. En definitiva, sería insistir en el valor de la autodisciplina o de la disciplina. La disciplina es probablemente el valor más importante en la vida y está en clara relación también con el coraje. Coraje y disciplina van de la mano. Diríamos que están relacionados de una manera directa. Por ejemplo, hay otra frase de William Shields, o Shed, como se pronuncie, que dice, un barco está seguro en el puerto, pero los barcos no sirven para eso. Los barcos sirven para navegar, no para estar en el puerto. Nosotros vivimos para vivir, para asumir retos, para también lanzarnos a determinadas situaciones que nos van a ayudar a sentirnos mejor y sobre todo hacer lo que realmente deseamos en la vida y sin actuar de esa manera, pues no vivimos realmente de la mejor manera posible. Vegetamos. Y yo creo que hay que distinguir entre vivir y vegetar. Y mucha gente o una parte de la gente se conforma con vegetar. Diríamos en un aspecto que para clasificarlo mejor sería como vivir muy cómodamente a nivel material, pero sin más exigencias a nivel mental, a nivel de saber, de conocimientos, de nuevas experiencias, etc. Pero, por supuesto, eso ya forma parte de la libertad individual de cada uno el decidirse por vivir o por vegetar, podríamos decirlo, ¿no? De una manera quizás un poco fuerte, pero que yo creo que refleja mejor lo que quiero decir. También dice Ana Isning otra frase muy sugerente y que nos sirve también para estos comentarios acerca de lo que representa el coraje y la determinación en la vida. Y es la que dice, La vida se encoge o se expande en proporción a tu coraje. En efecto, diríamos, a mayor coraje, mejor vida. A menor coraje, peor vida. Aunque todo tiene sus límites, porque un exceso de coraje también puede ser perjudicial y puede convertirse en temeridad. Y, pues, muy poco coraje, pues, implica que la persona puede caer en actitudes de cobardía, de pusilanimidad, que también le perjudican a su vida y que habría que buscar el punto más adecuado o el nivel de coraje más adecuado en función de las circunstancias de cada persona. Pero está claro que siempre una actitud ambiciosa y llena de coraje siempre es buena, en principio, para cualquier sujeto. Y también dice C.S. Lewis lo siguiente, El valor no es simplemente una de las virtudes, es el punto de partida de todas las virtudes. La valentía en la vida, pues, también es reivindicada por grandes filósofos de la antigüedad, los padres de la filosofía, como Platón, también por Aristóteles y por otros. Y, realmente, pues, es algo indudable que es así. También, pues, realmente está el tema del miedo, que se opone al coraje y, por eso, hay distintas frases sobre esto. Por ejemplo, una que dice C. Joy Bell, que señala no tengas miedo de tus miedos, no están ahí para asustarte, están allí para hacerte saber que algo vale la pena. En ese sentido, pues, no hay que tener miedo de nada porque, al final, todo se va superando de forma progresiva y, por tanto, esa es la actitud correcta en la vida. Y, además, el miedo existe para, precisamente, vencerlo, superarlo. Y, por tanto, es verdad, también, como dicen los psicólogos, filósofos, investigadores en general de la conducta, señalan que uno de los problemas de la vida es el sentir miedo porque eso es lo que impide que se hagan muchas cosas que podían ser muy positivas para nosotros simplemente por el temor a lo que pueda pasar, a lo que pueda suceder cuando está claro que el futuro no está escrito, el pasado ya ha sido y no tiene remedio y, por tanto, lo que hay que hacer es vivir en el presente sin miedo y esa sería la mejor vida, indudablemente. Esto no significa que no haya que tener un cierto nivel de precaución ante determinadas situaciones de la vida o que no haya que vivir de una forma prudente, pero eso no significa que haya que vivir con miedo, sino todo lo contrario, como es lógico. También hay otra frase, pues, también muy positiva, de Roy T. Bennett, que dice Es tu vida, no necesitas el permiso de nadie para vivir la vida que deseas. Sé valiente para vivir según tu corazón. Yo creo que esta es una de las frases más profundas y más afortunadas de las que he comentado hasta ahora porque, efectivamente, diríamos, vivir según las emociones, según los sentimientos, aunque dirigido en cierta medida por la prudencia, por la razón, es la mejor actitud posible. Incluso con esta frase estaría de acuerdo el propio Aristóteles, a pesar de que él hablaba de una ética de la razón, una ética basada en la racionalidad, en la razón que tenemos, que es lo más propio del ser humano, ya que es un ser que razona, que argumenta, que habla en definitiva. Pero también el propio Aristóteles reconocía que la razón está para dirigir las emociones, controlarlas, pero sobre todo para dirigirlas. Por lo tanto, efectivamente, cada persona tiene que decidir cómo quiere vivir su vida con absoluta libertad, porque al final todos llegamos a la muerte y uno es libre de decidir cómo quiere vivir. Eso es algo que, diríamos, todo el mundo reconoce que es verdadero, pero que luego, a la hora de la verdad, mucha gente se deja influir por opiniones de otras personas y no llevan la vida que quieren vivir. De hecho, uno de los mayores arrepentimientos que se produce, pues, y se han hecho investigaciones y se han publicado libros al respecto por parte de personas que se dedican a cuidar a las personas en sus últimos años de vida, insisten en que lo que más, en que la gente que está ya cerca de la muerte se arrepienten, sobre todo, de no haber vivido la vida que querían, de haber hecho demasiado caso a los demás y no haber, diríamos, vivido de acuerdo con sus sueños, con sus emociones, con sus sentimientos, con lo que realmente querían y se arrepienten de eso, fundamentalmente. Y es entendible que así sea. Aunque también hay que decir que ahora hay unas corrientes de pensamiento que insisten en el valor de las experiencias, de los sentimientos, de las emociones, yo creo que eso va en la línea correcta, porque al final las posesiones materiales se quedan en este mundo y después de la muerte, pues, quedan ahí. Realmente nadie se lleva en su muerte las posesiones que tenga, sino que quedan, pues, fuera de su control, porque ya deja de estar vivo. En ese sentido, pues, es verdad que no hay que tenerle miedo a la vida porque al final todos vamos a morir igual. O sea que, más tarde o más temprano, ese miedo tiene que ser superado y más bien pronto que tarde, lógicamente. También dice, pues, una modista muy famosa que ya ha fallecido, Coco Chanel, dice, el acto más valiente es pensar por ti mismo en voz alta. Aquí, cuando habla de por ti mismo, se refiere a tener las propias convicciones, las propias emociones y sentimientos, en definitiva, hacer la vida que uno quiere hacer. Y el problema aquí se plantea en que mucha gente no sabe lo que quiere hacer con su vida. No sabe lo que quiere. Y lo primero, lo prioritario, es saber lo que uno quiere conseguir en la vida o cómo quiere uno vivir, porque en función de eso puede planear o planificar todas sus acciones, o casi todas, o la mayor parte, o una parte considerable de las mismas, para realmente vivir como quiere. Porque, si no hay una brújula, si no hay una dirección, pues, la vida se convierte en una suma de actos incoherentes y que no tienen mucho sentido. Por tanto, la prioridad sería saber lo que se quiere en la vida. ¿Eso puede cambiar a lo largo del tiempo? Pues, probablemente, sí. Porque es verdad que nuestra mente va cambiando a lo largo de los años, de las décadas, etc. Y no siempre deseamos lo mismo. Por lo tanto, puede haber distintos reajustes del enfoque de la vida, en función de nuestra propia mente, de nuestros propios deseos, de nuestros cambios de pensamiento, que también ocurren. Y, en función de eso, se puede reorientar la vida en función de nuestros deseos. Pero siempre teniendo claro que ese es el procedimiento más adecuado. Diríamos, siguiendo a Sócrates, que hay que examinar la propia vida para saber dónde estamos, qué queremos hacer con la propia vida, y cómo queremos vivir. Y eso en cada momento de nuestra vida. Por tanto, diríamos que ese autoexamen vital es necesario en cualquier etapa de la vida. También hay otras frases también muy interesantes, como por ejemplo, la que dice de Carrie Jones, el secreto de la felicidad es la libertad, el secreto de la libertad es el coraje. Una frase muy profunda, porque es verdad que cordaje y libertad están plenamente unidos. Y felicidad y libertad también. En efecto, la valentía que supone vivir como uno quiere, con todas las consecuencias, independientemente de que a los demás les parezca bien o les parezca mal, simplemente, si se cumplen las leyes y las normas, uno puede vivir como uno quiera. Y eso tiene que ser respetado. Pues eso muy poca gente lo hace. ¿Por qué? Pues por circunstancias, por lo que digan los demás, porque simplemente es más cómodo no afrontar ese cambio de vida total que se puede realizar, pero que no se atreve una persona a poner sobre la mesa en su vida o a realizar en su vida. Y, bueno, pues ese tipo de problemas son objeto también de muchos análisis en libros, artículos, etc. Pero diríamos que es verdad que el secreto de la felicidad es la libertad, indudablemente. Y para ser libre hay que tener coraje. Y para ser feliz también hay que tener coraje, podríamos decir, insistiendo en esto. También dice Erika Young lo siguiente. Todo el mundo tiene talento. Lo que es raro es tener el valor de seguirlo hasta los lugares oscuros donde conduce. Efectivamente, todos tenemos habilidades o talentos más en unas cosas que en otras. Y entonces lo que habría que hacer es precisamente aprovechar esas fortalezas en relación con los talentos y no tanto las debilidades, porque lo más lógico es eso. Y, por lo tanto, eso es algo que todo el mundo puede realizar. Lo que pasa es que mucha gente no se atreve o simplemente es más cómodo no esforzarse para desarrollar el talento que cada uno tiene y quedarse sin saber hasta dónde podría uno haber llegado si hubiera desarrollado todo su talento. Y esa es una situación que se produce habitualmente, que mucha gente no quiere esforzarse cultivando el talento que tiene. Y es una actitud, claro, que es libre de la persona y está en su derecho de hacerlo, pero yo diría que es una actitud errónea o equivocada. Todo esto parte de la base de que la vida para mucha gente es muy corta y consideran que es perder el tiempo dedicarse a cultivar los talentos personales, porque lo principal en la vida para mucha gente es exclusivamente divertirse y pasarlo bien y nada más. Entonces, partiendo de esa base, pues prácticamente todo lo demás queda en el abismo o desaparece, podríamos decir, de nuestra vista y de nuestra inteligencia. Podríamos decir también. Platón también dijo en relación con el valor y el coraje lo siguiente. El valor es saber que no debemos temer. En efecto, una bellísima frase de Platón y que realmente no tiene discusión, a mi juicio. Esto no quiere decir que no tengamos que tener una cierta precaución, una cierta prudencia, no hay que ser temerarios, eso está claro, y eso también lo diría Platón y Aristóteles, etc. Pero lo que es evidente también es que hay que vivir la vida con un cierto optimismo, con una cierta alegría, con una cierta fuerza y energía, en definitiva, con una cierta pasión. Y en eso también está de acuerdo Platón y otros muchos filósofos. En general, todos los filósofos estarían de acuerdo con esto, creo yo. También hay otra frase muy bonita de Oprah Winfrey que dice Tengo muchas cosas que probar. Una es que puedo vivir mi vida sin temor. En efecto, la vida en el fondo son experiencias, sobre todo. Y esas experiencias nos engrandecen, nos satisfacen, y es lo más característico de la vida. En eso insisten ahora muchas personas y hay muchos libros sobre estas cuestiones, de que la vida es sobre todo disfrutar de experiencias, porque es lo más valioso. Y eso supone también probar nuevas actividades, nuevas posibilidades, viajar, conocer nuevos países, conocer nuevas personas, pues por supuesto leer libros, formarse, estar siempre aprendiendo. Todo eso forma parte de vivir una vida sin temor. Y luego eso, pues diríamos que estructurarlo según los deseos personales, lógicamente. En otra de las frases relativas al coraje, pues aparece esto. Haz lo que te haga sentir bien, sin miedo a que dure poco, sin miedo a que no salga como esperabas, y sin miedo a que termine. Es una frase, puedes decir, de sabiduría popular, y que puede ser objeto de numerosos comentarios también. Efectivamente, lo que te hace sentir bien es lo que te gusta, y por lo tanto, da igual que dure poco, o mucho o bastante, efectivamente. Y también, todas las cosas que se realizan de forma creativa, unas salen mejor y otras salen no tan bien. Eso pasa como en los artistas que producen, pues, canciones, o cantan canciones, o componen música, y no todo eso que componen o producen tiene el mismo resultado. Pero eso no significa que no lo produzcan o no lo creen. En ese aspecto, es como los escritores, pueden escribir distintas novelas o diversas novelas y unas, pues, tienen más resultados en lectores o en libros vendidos que otras, o unas gustan más, otras gustan menos. Eso es algo normal, es algo lógico, pero eso no significa que no haya que, pues, seguir ese instinto creativo, porque eso es lo que da más satisfacción, precisamente. Y hay que experimentar y hay que probar y hay que lanzarse un poco a las cosas de una manera, pues, alegre y de una manera desenfadada, podríamos decir, en cierto sentido. también, pues, hay otras muchas frases sobre el coraje, por ejemplo, esta que voy a leer y que voy a comentar de Paulo Coelho, que dice, las dos pruebas más difíciles en el camino espiritual son la paciencia para esperar el momento correcto y el valor para no excepcionarse con lo que nos encontramos. Es verdad lo que dice Paulo Coelho, pero yo creo que habría que decir que el momento correcto es casi siempre, porque si esperamos a tener todas las condiciones mejores para poder realizar algo, nunca lo haremos. El momento correcto yo creo que es siempre y el valor, pues, hay que tenerlo también siempre, en el sentido de no excepcionarnos con lo que encontremos. A ver, los éxitos están llenos de fracasos y, bueno, como dicen, pues, psicólogos y especialistas en estas cuestiones, pues, al final de los fracasos se aprende para llegar mejor al éxito. Es como, pues, una metodología de ensayo y error. Se va experimentando, probando, cambiando y se va encontrando el mejor camino para uno. Me refiero, por ejemplo, a caminos creativos o proyectos creativos que se puedan realizar, etc. En definitiva, por supuesto, se pueden realizar planes, estudios, análisis, investigaciones antes de tomar decisiones que sean importantes en la vida, pero luego, una vez tomada esa decisión, como hacía el propio Descartes, pues, hay que poner, diríamos, todo en marcha y de una forma potente y enérgica para llegar hasta el final de lo que se ha decidido realizar. Yo creo que esa es la mejor actitud sin ninguna duda, a mi juicio. Por otra parte, también, dice Maya Angelou, lo siguiente, el valor es la más importante de todas las virtudes porque sin coraje no puedes practicar ninguna otra virtud de forma consistente porque en la vida hay que ser valiente en todas las situaciones. Hay algunas en que eso prácticamente no es necesario ser valiente, pero cuando convivimos con los demás, cuando nos relacionamos con los demás y cuando convivimos en sociedad, esa valentía tiene que manifestarse más claramente porque es precisamente quizás ahí más necesaria, aunque también es indispensable en la vida privada, en la vida particular y también en la vida profesional y en la vida creativa. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sufando de México y hasta mi próximo vídeo.